El cuidado de la piel del rostro es muy importante para mantenerla limpia, fresca y sana. Sobre todo en época de vacaciones en la que a veces abusamos del sol y ello puede afectarla. Se varía según la edad, entre los 15 y los 20 cada dos meses, entre los 20 y los 30 dos veces por mes y entre los 30 y los 40 tres veces al mes, entre los 50 y los 60 cuatro veces al mes, o sea una vez semana. Si los poros están abiertos, debo dilatar más ese poro y limpiar el poro y cerrar el poro. Eso te da brillo, eso te da seducidad y eso te va a rejuvener. Si la piel está asfixiada con escamaciones, igual se va a notar el rejuvenecimiento. Hoy asistimos a un tratamiento de porcelanización facial, con el cual se mejora la calidad de la piel y se fortalecen los músculos faciales. La porcelanización facial se hace en pieles maduras, pieles asfixiadas o pieles con impurezas. En este momento están haciendo la purificación de la piel, van a hacer una higienización de piel. Se le aplica un gel emulsionado para hacerle la limpieza, quitarle todos los excesos de maquillaje, de polución que tenga la piel. Con esta exfoliación, ¿qué ganamos? Rejuvenecimiento, brillo, losanía. Le vamos a aplicar el gel conductor para trabajar la galvánica. Ese equipo que hace fortalece los músculos cuando hay papadas, descolgadas, hay músculos faciales descolgados o caídos, ¿qué hace este equipo? Lo recupera. Es importante abrir espacios como este para consentirnos y cuidarnos. Enero es una buena época para arrancar el año y darnos ese regalo que fortalecerá nuestra autoestima y ayudará a mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Gracias.